El Santo Rosario En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario por las intenciones de cada una de ustedes que nos siguen aquí por medio del Facebook Live de la parroquia. We offer this Holy Rosary for all of your intentions, all of you who are joining us through Facebook Live, through the parish Facebook. We also offer this Holy Rosary for the sick and the dying of the coronavirus. We also offer this rosary in repose of the souls who have died from this pandemic. Pidamos también por todas las víctimas del coronavirus, los que están sufriendo en este momento y por los que han muerto. Pidamos también hoy por ser día de Nuestra Señora de los Dolores, en que la conmemoramos el viernes antes de Viernes Santo. Pidamos que ella intercede por nosotros. Ella que sufrió tanto viendo a su único hijo morir en la cruz. Pidamos que ella nos dé las fuerzas y que ella nos protege siempre contra todo mal, pero sobre todo en estos tiempos que ella nos protege de esta pandemia. We want to offer this rosary to Our Lady that she may protect us, that she may guard us. Today we have Our Lady of Sorrows. She is commemorated the Friday before Good Friday, and so today we remember her pains, everything that she suffered watching her only son die for us on the cross. We ask her protection. We ask that she take our prayers to her son Jesus on the cross, that she may intercede for us. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, as now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery is the agony in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Amén. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El segundo misterio doloroso, Jesús es atado al pilar y ha azotado con crueldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Patria, et Filio, et Spiritus, y Santo. Sicut erat in principio, et nuc et semper, et in saecula, saeculorum. Amén. El tercer misterio doloroso, la coronación de spinas. Pater noster, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat renium tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum, quotitiaunum dan obis odie, et imiten obis ebitat nostra, sicut et nos limitibus e vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentacionem se libera nosa malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pronobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ora pronobis pecadoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui murieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit As it was in the beginning is now and ever shall be world without end Amen The fourth sorrowful mystery Jesus carries his cross Our Father who art in heaven hallowed be thy name Thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses As we forgive those who trespass against us And lead us not into temptation but deliver us from evil Amen Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Holy Mary mother of God pray for us sinners now and at the hour of our death Amen Hail Mary full of grace the Lord is with thee Blessed art thou amongst women and blessed is the fruit of thy womb Jesus Holy Mary mother of God pray for us sinners now and at the hour of our death Amen Hail Mary full of grace the Lord is with thee Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amén. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, our life, our sweetness, and our hope. To thee do we cry, por badness, children of Eve. To thee do we send up our eyes, mourning and weeping in this veil of tears. Turn, then, most gracious advocate, thine eyes are mercy towards us. And after this, our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. 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 Gracias por ver el video.